Yo ya no sé, no sé Lo que voy a hacer para que pueda convencerte Que te quedes conmigo, ver mi gran ilusión Que te quedes conmigo, iluso Te recuerdo, mirando tu fotografía Te recuerdo, mirando, mirando tu fotografía Te recuerdo, mirando Háblame a mí, dímelo qué Puedo hacer para estar contigo Háblame a mí, dímelo qué Dímelo qué, dímelo qué, dímelo qué Háblame a mí, dime lo que, dime lo que puedo hacer para estar contigo Háblame a mí, dime lo que, dime lo que, dime lo que, dime lo que, dime lo que ¿Qué te puedo decir? Dime lo que puedo hacer, ¿qué te puedo decir? Dime lo que puedo hacer Para que yo esté contigo, ¿qué palabra tiene la magia de poderte convencer? Háblame a mí, ¿cuál es el secreto de tu amor?